Manuel Parejo. Manuel Parejo es no solamente una persona que tiene una cuenta en sus redes sociales absolutamente esencial, que ustedes la sigan, sino que hace un análisis bastante interesante sobre lo que está ocurriendo con el sector electrointensivo. ¿Cómo estás, Manuel? Hola, ¿qué tal, Daniel? Encantado de estar contigo en tu programa. Bienvenido a tu casa. Ya sabes que siempre puedes venir para hacer comentarios sobre economía. Y me gustaría que nos dieses unas pinceladas sobre cómo ves tú la situación del sector electrointensivo en España. Bueno, la situación del mercado eléctrico, la verdad que es bastante compleja. Este año 2022 hemos vivido un año máximo de precios históricos. En el mes de marzo llegamos a un precio medio de 283 euros. Y concretamente el día 8 de marzo un precio que quedará marcado en la historia de 700 euros el megavatio hora. Sin embargo, ahora en estos últimos días del año, concretamente los días 24 o 25, hemos asistido a una bajada del precio eléctrico bastante importante. El día 25 el precio en el mercado mayorista se situó en 15 euros y pico, en 15,24. Pero es verdad que ya el 26, hoy 27, pues esto ha vuelto a subir de nuevo y está cotizando algo por debajo de los 110 euros aproximadamente. Claro, aquí te habría preguntarse si esta bajada a la que hemos asistido estos últimos días del año tiene algo que ver con el tema del tope del gas. Porque es una cuestión que todo el mundo pregunta, si eso ha sido una buena gestión del Gobierno. Y estabais comentando también antes del tope del gas en Europa. Yo la pregunta que pondría encima de la mesa es si el tope del gas aquí en España ha sido el responsable de esta bajada de precios. Y bueno, el hecho innegable de que en España ahora mismo el precio eléctrico es menor que en el resto de la Unión Europea. Pero claro, aquí hay ciertas cuestiones y profundizamos un poco que habría que poner encima de la mesa. Lo primero es que España no es comparable, si miramos los sueldos medios, la economía española no es comparable con ninguna de las economías importantes a nivel europeo. Aquí el sueldo medio en el año 21 estuvo en el torno de los 27.500 euros y en Alemania está por encima de 52.000 euros. En Reino Unido casi en 44.000 euros, en Francia en 40.000 euros. Entonces, son países diferentes que no son comparables. Después se da la circunstancia que en Francia hay cuestiones, por ejemplo, el 50% de las centrales nucleares ahora mismo están en reparación. También es otro condicionante que hace que el precio del mercado eléctrico francés sea más alto en estos momentos. En Alemania también tienen una gran dependencia del gas ruso, que no la tiene España. Pero entonces, las verdaderas causas, yo diría, que han provocado esta bajada del precio y que España esté tan bien, no es por esta buena gestión que habla la gente del gobierno y por el tema del tope del gas. Hay otras circunstancias, fundamentalmente son cuatro. La primera, bueno, es que hemos asistido a una bajada del precio del gas bastante importante. Entre el 17, 16 y 17 de diciembre, que cotizaba a 112,85 euros, creo recordar el megavatio. El 23, 24 de diciembre estaba en 68 euros. Lógicamente, pues eso ayudó a que la electricidad de 110 euros llegara, como decía antes, el día 25 a 15,24 euros que cotizó. Después también la bajada también de lo que es el consumo eléctrico. En el mes de noviembre, el consumo eléctrico en el mercado ibérico en general bajó un 9% y en las tres primeras semanas de diciembre está bajando ya alrededor de un 7%. También hay otras circunstancias importantes, que es el tema del MIS de generación eléctrica. Tradicionalmente, las renovables, bueno, pues en España suelen tener un peso entre el 35 y el 40% y, sin embargo, pues estos últimos días, concretamente el día este que obtuvimos, un precio tan bajo, pues las renovables tuvieron un peso, hubo mucho viento, entró mucho viento, un peso del entorno del 65%. Lógicamente, cuando tenemos energías renovables, que son muy baratas, no necesitamos de gas para la cogeneración y entonces, pues lógicamente, el precio baja. Y después también tenemos una infraestructura de almacenamiento de gas, pues que realmente están bastante bien y hemos conseguido niveles máximos en el nivel de almacenamiento. Yo, por tanto, creo que el problema del precio eléctrico de cara al año 2023, por desgracia, no lo veo yo solucionado. Hay ciertas cuestiones, por ejemplo, el mantenimiento, lo que hablabais antes, el mantenimiento del conflicto de Ucrania y Rusia, el tema de China, cuando China comience a crecer y a consumir gas, pues lo normal es que si hoy el gas está en 60 y tantos euros, 68, 70 euros, pues lo normal es que empieza a subir. Sí, de hecho, los mercados de futuro de gas para el año 2023 ya están por encima de 80 euros, en 82, 83 euros. Efectivamente. Y el mercado de futuro de electricidad de cualquiera de los países que hemos comentado, pues en Francia está para el year 23, está en 290 euros, en Alemania en 250, en España en 188. Por lo tanto, yo no creo que el tema esté solucionado de cara al 2023. No solamente no está solucionado, sino que además la realidad es que muchas veces hablan de precio mayorista, que es lo que cotiza en el mercado diario, pero no están hablando de la tarifa. Y como mostrábamos hace un momento, la tarifa mediana del ciudadano español ha subido más de un 20%. Manuel, qué gusto hablar contigo. La verdad es que vamos un poco justos de tiempo, pero lo que queremos es emplazarte para otra vez. Ya sabes que estás en tu casa. Muchas gracias por tu análisis. Gracias.